Ok, bien. 3, 2, 1, ya. Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Por qué está todo negro? Ok, ¿y quién es esa gata? Esa gata es Lula. Bien, dado que un día me levanté ahí sin internet, sin nada, y usualmente internet tarda bastante en volver, decidí hacer un video sobre cómo o quién es Drauli, ¿no? ¿Quién soy? Así que, bueno, este soy yo. Alguien que le gusta pintar y disfruta de lo que es la acuarela, más que nada. Me gusta ver cómo la mancha se desliza, cómo se diluye, y eso en principio. ¿Por qué decidí hacer un video sobre quién soy o tal? Porque si no solo queda en tutorial y no hay nada capaz, a algunos les interesa solo el tutorial, o les interesa quizás las reflexiones y consejos, pero creo que estaba bueno también ver esta parte. Algo personal, al menos como introducción a quienes recién están llegando al canal y eso, ¿no? Bien, eso. Acá está, bueno, estoy hablando lo más natural posible, digamos, así que... Sí, en realidad es lo más natural posible. Ya vieron cómo empezó la introducción, siempre hago eso antes de grabar, por si las dudas, y bueno, es justamente porque estoy 20 veces haciendo la misma toma, quiero decir. Bueno, y acá vemos de nuevo a Lula que estaba buscando comida cuando ya le había dado, y nada, come mucho. Así que no le iba a dar hasta que sea el mediodía. Bueno, esta es mi mesa. Sí, aquellas son las dos mesas de mis compañeros, vivo en una residencia, por lo que comparto mucho. Actualmente estoy usando todas las residencias, digo todas las residencias, todas las mesas, porque no había nadie en la residencia, entonces estoy re tranquilo. Quería salir afuera un rato, pero bueno, hacía mucho frío. ¿Qué estoy pintando? Estoy pintando lo que es una escena, un zoom a una de las escenas de una película que se llama La Historia o el Cuento de la Princesa Kaguya. Es muy lindo, muy linda película, y esta película está en su mayoría, casi al 90%, pintado con acuarela. Sí, en la animación es todo digital, pero nada, la pintura está hecha en acuarela. Se las recomiendo, es buenísima. A mí me encantó. No sé tanto la historia, sí, bueno, la historia es buena también, pero me gustó la, lo que es más, cómo está hecho, cómo está digitalizado, cómo la acuarela llegó a eso, ¿no? Aparte creo que está hecho también en pergamino, así que 10 de 10, se las recomiendo por si no la vieron. Muy tierna, muy familiar también, y toca conceptos actuales siendo una película ya de, nada, ya siendo bastante vieja. Y eso, me gustó mucho. Así que se las dejo acá, se los dejo acá en la esquina el nombre, por si lo quieren buscar. Y sí, la van a encontrar fácilmente en internet, o si tienen alguna de las plataformas seguro también está por ahí. Bien, ¿qué más les puedo decir sobre mi... recién van tres minutos y ya me quedé sin mucho? Bueno, ¿quién soy? Soy de Argentina, tengo 25 años, capaz debía empezar por eso, pero bueno, estoy estudiando, trabajando, las dos cosas, un poco de todo. Actualmente estoy ilustrando un cuento, así que estoy con eso. Y como medio de pago me dan materiales también para pintar, así que bueno, ese es el pago, y me sirve. Y bueno, vivo en una residencia por el tema de costos y tal. Así que bien, vamos ahí. Este es un lugar que me gusta mucho, que es el patio de casa. El patio de casa, no sé, hay árboles, es realmente relajante, así que paso ahí más o menos la mayor parte del tiempo. Siempre que no estoy estudiando, no estoy haciendo nada. Es un lugar de descanso. Bien, después de eso, ¿podrías contarles cómo empecé en la acuarela? Empecé a dibujar, barra, pintar, barra, todo, hace unos tres años, tres años y medio. Sí, será por ahí. Nada, anécdota, estaba en la cocina, dibujé, dibujé parte de la cocina y acá en la casa vive alguien que sabe algo de dibujo, algo de pintura. Encuentra ese dibujo que yo lo había hecho así por boludez, por boludeo, digamos, ¿no? Para pasar el tiempo, digamos. Y una de las... y esta persona entra a la cocina, encuentra el dibujo y dice, ¿quién dibujó esto? Me gusta, está bueno. Y yo, yo estaba boludeando, le digo, ¿eh? Me dice, ah, pero hay perspectiva, textura, hay claro oscuro, volumen. Y yo, ¿qué? No entendía nada de eso. Bueno, después me puse a investigar qué era todo eso y, bueno, me picó el bicho del dibujo y empecé con el grafito. Ahí fue cuando empecé a dibujar con el grafito, debo tener algunos dibujos ahí en Instagram. Creo que de hecho está el segundo dibujo que realicé, así que, bueno, lo voy a dejar por acá. Y ahí fue cuando me interesó realmente el dibujo y me puse a dibujar. ¿Qué más? Después de eso, siguió lo que es la prueba con el color. El color era algo que no había probado. Si bien el volumen y todo eso, pintar con grafito ya lo había hecho, o sea, llegué, digamos, hasta lo máximo que creía. Al menos me satisfací a mí mismo, ¿no? Y entonces pasé a lo que fue el color. Empecé con el acrílico porque, bueno, siempre que había visto algún dibujo, pintura, estaba pintado en acrílico o videos en YouTube. Nada, ahí por el feed de Instagram más que nada. Así que decidí probar un poco lo que era el cos, el color con el acrílico. Pasé mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, será un mes quizás, mes y medio, practicando con el acrílico. Acá dejo también dos trabajos, mis primeros acrílicos. Nada, fue bastante divertido, me gustó experimentar. Pero no me terminaba de complacer o no me sentía cómodo con la técnica. Entonces dije, bueno, paso a lo que es, bueno, un día hice un trabajo que era como árboles, medio con transparencia. Y lo he hecho con acrílico muy aguado. Es decir, usé el acrílico y lo agüé demasiado con agua, lo diluí demasiado con agua. E hice tipo un paisaje, un pequeño paisaje colorido. Y ese paisaje me trajo tanta alegría. Y sumado a eso, posterior, dije, ¿qué más puedo hacer con esto? Y creo que después una persona me dijo también que había como alguien que estaba enseñando acuarela. Y dije, ¿y si prueba acuarela? Entonces me salté a probar la acuarela. Estuve como un mes o dos meses con esa persona aprendiendo. Pero, bueno, temas por eso, temas por otro. Dejé de ir y me empecé a enseñar a mí mismo. Además de que era bastante caro. Y yo no estaba para gastar, así que, bueno. Ahí fue cuando dije, autodidacta. Y me mandé a la acuarela solo. Pero le seguí mandando a full. Le seguí, le seguí mandando hasta que me cansara. Y ahí fue cuando, bueno, nada. Llegué a un punto donde empecé a comisionar algunas cosas. Vender. Y posterior vino lo que era, nada. Se me dio la oportunidad de dar un taller. También entré a lo que fue una carrera. Lo que es el profesorado en Artes Visuales. A la vez que estudiaba la otra carrera. Y, bueno, en eso estoy actualmente. Tiempo después, el taller de acuarela, de enseñar acuarela. Tener que estar alumno por alumno fijándome. Era complaciente ver cómo aprendían y cómo avanzaban y cómo aplicaban lo que yo les enseñaba. Pero a la vez no me dejaba el tiempo para mí, para seguir desarrollando mi propia técnica. O lo que me gustaba a mí. Entonces, bueno, nada. Lo dejé de dar ese taller. Y nada. Y por otros tiempos también tuve que buscar otro trabajo. Y eso. Finalmente no lo pude hacer. ¿Qué más le puedo contar sobre mí? Bueno, ¿quién es Drauli? Es un pibe que descubrió un poco de expresión en lo que es la acuarela. Después de mucho tiempo. Como muchos, imagino, como muchos de ustedes. Y me gusta eso. Tratar el agua y la mancha en la acuarela como si fuera realmente algo bonito, ¿no? El agua y el azar. La vida y la dirección. O sea, el agua va justamente muy inestable. Muy desequilibrado. Y no se puede controlar. Entonces me gusta pensar que puedo jugar con el agua y a la vez tener un socio ahí con el cual equilibrarme él. Yo a él. Y él a mí es como que un juego así. Como todos los obstáculos en los que hay que jugar. Y a la vez hay que estar bastante atento, bastante presente. Con bastante... Hay que prestarle mucha atención a la hora de pintar en acuarela. Entonces eso también me llevó a como un tema de catarsis. Y nada. Es re linda. A mí me gustó y me complementa en la vida diaria. Así que lo decidí o en un momento dije ojalá todos pudieran tener... A ver, no lo dije tan así, pero me gustó la idea de que las personas también pudieran tener ese medio de equilibrarse. Como forma de vida ya, ¿no? Llevarlo un poco a la forma de vida. Ahí está mi gata corriendo. Va Lula corriendo. Y estaba buscando comida. Ya llegó el mediodía. Así que bueno, dije. Esta vez sí le voy a dar comida. Y nada. Se quedó contentísima. Me mollo y todo. Ok. Bien. Y eso, elegí más que nada la acuarela por eso. Porque creo que encontré algo en lo cual me podía identificar y representar. Así que fui por ahí. Bueno, ¿por qué el canal de YouTube? Justamente por eso. Por lo que dije hace un rato. Lo hago también para conectarme, ¿no? Me cuesta la vida social cuando es con personas que no conozco recientemente o necesito mucho tiempo para agarrar confianza. Eso nunca cambió. Así que... O sea, me animo a ser social pero con esas personas. Sin esas personas que ya conozco me cuesta un poco. Me cuesta integrarme. Me cuesta conocer al otro y nada. Y saber lo que sienten, ¿no? Pero... En la acuarela es como que... En la pintura en general. En la pintura y el arte es una forma de conectar también. De ver a la otra persona a través de sus pinturas. Entonces me gustó mucho esa idea. Y como desconecto mucho y me suelo aislar casi siempre. Es como... Encuentro al menos en la pintura esa forma de conocer nueva gente. La pintura realmente y la acuarela me ha llevado a conocer bastante gente. Como dije, di un taller gracias a esta técnica y gracias a haberla desarrollado. Entonces fue como bastante... Bastante introductivo a la forma social. Y me gustó bastante. Así que nada, nice. Y otra cosa por ahí que... A veces encuentro en los videos estos es que... Yo no quiero que sea un tutorial, ¿no? Ya lo habré dicho en alguna ocasión, pero... Creo que no son tutoriales. Tienen algo de didáctico, sí. Pero creo que son más una forma de relacionarme con la acuarela. Y de relacionarse con la acuarela en general. Una forma de relacionarse con un medio de expresión. Como si estuvieran aprendiendo a escuchar, digamos, a sí mismos. O sea, es una relación, un vínculo en el cual se pueden relacionar con la pintura, con ustedes mismos, con el corazón. Y a través de la pintura. Y aprender a escuchar así también a otros. Es como una relación que se va expandiendo de a poco. Y me gustó eso. Conocer a otras personas a través de la pintura. Así que eso. ¿Qué más? Bueno, algún proyecto. Si tengo algún proyecto. Por el momento, YouTube. A largo plazo, a muy futuro plazo, jubilarme y tener mi propio estudio de pintura. Eso en un futuro, ¿no? Pero por ahora, YouTube. Terminar la carrera. Y eso. YouTube. Terminar la carrera y estudiar. Seguir estudiando. Seguir aprendiendo. Y seguir aprendiendo mucho. Mis únicos objetivos. Con YouTube. Si tengo algún plan. Encontrar siempre y transmitir nuevas formas de jugar. Y nuevas formas de vincularse con la pintura. Para que puedan vincularse o transmitírselos a otras personas. Esa es la idea más que nada. No sé. Yo traté de transmitírselo en algún momento a mi sobrino. Nada. Y esa parte me gusta mucho de la pintura. Así que. De la arte en general. Así que bien. Bueno. Y este soy yo encima del árbol. Vieron el árbol que mostré antes. Acá hay una pequeña corba en el árbol. En donde te podés sentar. Y me gusta estar. Este es mi lugar preferido. Digamos. Casi siempre me vengo a subir un rato al menos. Para estar tranquilos. Tranquilo. Y eso. Eso es todo. Nada. Espero. Me haya podido dar a conocer un poco más. Nada. Agradezco siempre a todos los que están. Y siempre a todos los que. Los que se suman. Los que se van sumando. Y eso. Nada. Mil gracias por todo. Eso es todo. Chau chau. Chau. Chau.